La verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Actualidad diosesana. Principales hechos de la Iglesia Católica a nivel nacional e internacional. La verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Queridos amigos, les saludamos en este Domingo de Ramos, 24 de marzo. Domingo de la Pasión del Señor. Queremos compartir en este espacio, después de vivir la celebración de la Eucaristía, la bendición de los ramos, las noticias de nuestra Iglesia Católica, la actualidad diosesana y los eventos pastorales. A este espacio le conocemos como La Verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Vamos a tener estos minutos para llevar hasta cada uno de sus hogares los acontecimientos de la Iglesia Católica en esta zona de frontera. Hoy transmitiendo desde el Centro de Comunicaciones Diosesano. Bienvenidos. Iniciamos con información de Iglesia Local. El pasado sábado 16 de marzo, en las instalaciones de la Catedral San José, se celebró la Sagrada Eucaristía de Envío de los Ministros Extraordinarios de la Comunión. Como les habíamos contado, se formaron durante varios sábados y el señor obispo les envía para realizar este ministerio. Durante la mañana del 16 de marzo, se realizó el envío de los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión, quienes se estuvieron preparando durante varios sábados para poder realizar este misterio al servicio de los enfermos. El envío se realizó dentro de la Sagrada Eucaristía, celebrada en la Catedral San José, y que presidió Monseñor José Libardo Garcés Monsalve, obispo de la diócesis de Cúcuta. En la homilía, Monseñor enfatizó sobre la labor que desempeña cada ministro de la Sagrada Comunión con el enfermo y su compromiso con la Iglesia, afirmando que los ministros son custodios de la Eucaristía. Por tanto, cada ministro debe renovar su fe para desempeñar este servicio pastoral, y continuó diciendo, Un ministro de la Eucaristía cuando sale del templo tiene que pedir el don de piedad y temor de Dios para tratar con el debido cuidado el cuerpo de Cristo, que es lo más valioso que tenemos los cristianos. Más información de Iglesia Local, ese mismo sábado 16 de marzo a las 2 de la tarde en el Seminario Mayor Diosesano San José se llevó a cabo el tercer encuentro de pastoral vocacional. Desde el Seminario Mayor Diosesano San José, en la tarde del sábado 16 de marzo, se desarrolló el tercer encuentro vocacional de este año. Desde las 2 de la tarde, se dio inicio teniendo una charla formativa sobre el discernimiento vocacional desde las catequesis que el Papa Francisco realizó en sus audiencias tradicionales de los miércoles. Continuamos en La Verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta, más noticias pastorales. El sábado 16 de marzo a las 2 de la tarde, también se reunieron los coordinadores de la Pastoral del Adulto Mayor, una pastoral que va creciendo en nuestra diócesis de Cúcuta en cada una de las parroquias. En este encuentro, el padre Armando Quintero nos contó cuál es el objetivo de esta pastoral. El pasado sábado 16 de marzo, sobre las 2 de la tarde, se llevó a cabo en el auditorio de la Parroquia San Antonio de Padua el encuentro de coordinadores de Pastoral del Adulto Mayor con el objetivo de organizar y motivar a las distintas parroquias que están creando los espacios para los adultos mayores desde la alegría del Evangelio. Los responsables de dirigir el encuentro fueron los presbíteros Carlos Arturo Vega Blanco y Luis Armando Quintero Tarazona, responsables de esta pastoral, quienes compartieron con los más de 20 agentes de pastoral asistentes un encuentro formativo para lograr el fortalecimiento de todas las estructuras y metodologías del encuentro con los adultos mayores que deben tener en cuenta la inscripción de los adultos mayores, motivar a los grupos pastorales para acompañar en las actividades con los abuelos el nombre del grupo y promover los encuentros. Hemos experimentado la importancia de hacer espacios visibles de iglesia que sean propios de la iglesia diocesana. Estos son esos espacios propiciados por las diferentes parroquias que es un abrirle las puertas de nuestra parroquia a todos nuestros adultos mayores a través de una metodología sencilla. Es una metodología que busca incentivar a ellos la dimensión espiritual, psicológica, emocional, donde ellos se sientan vivos. Más actualidad diosesana. El pasado martes 19 de marzo vivimos la celebración de la solemnidad de nuestro santo patrono, el justo San José, nuestro glorioso patriarca. En esta celebración a las 10 de la mañana en la Catedral San José, presidida por Monseñor José Libardo Garcet Monsalve, obispo de la diócesis de Cúcuta, también se vivió la misa crismal en la que se bendijeron los óleos de los catecúmenos y de los enfermos, se consagró el santo crisma y los sacerdotes renovamos nuestras promesas. Desde las 10 de la mañana el martes 19 de marzo en la Catedral de Cúcuta se celebró la Sagrada Eucaristía de la Solemnidad del glorioso patriarca San José y la misa crismal. La celebración que estuvo presidida por Monseñor José Libardo Garcés Monsalve, obispo de la diócesis de Cúcuta, y con celebrada por Monseñor Oscar Urbina Ortega, arzobispo emérito de Villa Vicencio, también contó con la participación del presbiterio, los religiosos, las religiosas, seminaristas y fieles que se congregaron para celebrar al patrono de la ciudad de Cúcuta. En esta celebración se bendijeron los óleos de los catecúmenos y de los enfermos y se consagró el santo crisma que se emplea para la celebración de los sacramentos en la iglesia y como signo especial se vivió la renovación de las promesas de los sacerdotes que concelebraron la Santa Misa y que como parte de su vida ministerial cada año en comunión con el obispo Diosesano y el clero se deben realizar. Vamos ahora queridos amigos con información de Iglesia Nacional les contamos que dos diócesis en nuestro país que se encontraban con sede vacante sin obispo fue nombrado el prelado de cada una de estas jurisdicciones eclesiásticas por parte del Papa Francisco decisión que ha comunicado la nunciatura colombiana uno de ellos Monseñor Carlos Alberto Correa Martínez quien estaba desempeñándose como vicario apostólico de Guapi pasa ahora a la diócesis de Apartado y el padre Juan Manuel Toro Vallejo que pertenecía al clero de la diócesis de Sonzón Río Negro pasa como obispo a la diócesis de Girardota en este 19 de marzo del día de San José Patrono Universal de la Iglesia recibo con fe la obediencia al Santo Padre de ser el pastor de esta querida diócesis de Apartado desde aquí saludo a mis hermanos sacerdotes religiosas religiosos laicos comprometidos en las diversas parroquias a las diversas pastorales a las instituciones y a cada uno de los hombres y mujeres de buena voluntad El Papa Francisco nombró al padre Juan Manuel Toro Vallejo miembro del clero de la diócesis de Sonzón Río Negro como nuevo obispo de la diócesis de Girardota así lo dio a conocer la anunciatura apostólica en Colombia a primera hora de este jueves 21 de marzo Queridos amigos de la verdad del informativo de la diócesis de Cúcuta vamos ahora con información de Iglesia Internacional llevamos a todos ustedes la catequesis del Papa Francisco del pasado miércoles 20 de marzo en este ciclo de catequesis el Papa ha iniciado hablando sobre las virtudes en esta ocasión la reflexión la leyó uno de los laicos porque el Papa sigue recuperando su estado de salud y el tema central de esta catequesis de esta audiencia general versó sobre las virtudes cardinales que tienen que ver con la justicia la templanza la prudencia y la fortaleza queridos hermanos y hermanas dedicamos nuestra catequesis de hoy a reflexionar sobre la virtud de la prudencia la prudencia forma parte de las virtudes cardinales junto con la justicia la fortaleza y la templanza esta virtud dispone la inteligencia y la libertad a discernir y a obrar nuestro verdadero bien antes de tomar decisiones la persona prudente pondera las situaciones pide consejo intenta comprender la complejidad de la realidad y no se deja llevar por las emociones las presiones o la superficialidad en varios pasajes del evangelio encontramos enseñanzas de Jesús que nos ayuden a crecer en el conocimiento de esta virtud por ejemplo cuando describe la acción del hombre sensato que construyó su casa sobre roca y la del insensato que la edificó sobre arena estas imágenes evangélicas que ilustran cómo actúa la persona prudente nos muestran que la vida cristiana requiere sencillez y al mismo tiempo astucia para saber elegir el camino que conduce al bien y a la vida verdadera saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española pidamos al señor que nos ayude a crecer en la virtud de la prudencia para que en medio de las tormentas y los vientos que pueden sacudir nuestra vida permanezcamos cimentados en Cristo la piedra angular que Jesús los bendiga y que la Virgen Santa los cuide muchas gracias gracias por continuar en la sintonía de este espacio informativo La Verdad queremos dirigirnos en este momento para los estudios de la emisora Vox Day en el dial 1120 AM que usted puede escuchar permanentemente en su radio contenido católico y religioso para beneficio de su alma y de su espíritu presentamos a nuestra compañera Wendy Dayana Jaramillo productora radial de la emisora Vox Day que nos presenta la canción ¿Qué mal hizo? de JD Un saludo muy especial a todos los amigos que a esta hora se conectan con el informativo La Verdad el informativo de la diócesis de Cúcuta hoy domingo de Ramos damos inicio a la semana santa la semana mayor y hoy les hemos preparado un especial un recomendado para preparar nuestro corazón para el triduo pascual Los invitamos a escuchar este recomendado musical en el dial 1120 AM y también nos pueden seguir a través de nuestra página web www.emisoravoxday.com La canción que hemos preparado para este fin de semana se titula ¿Qué mal hizo? de la cantautora católica de nuestro departamento norte de Santander específicamente del municipio El Tarra es una canción que nos lleva a interiorizar a reflexionar sobre cuál fue esa motivación que tuvo nuestro Señor Jesucristo para entregar su vida en la cruz podemos pensar en todo el sufrimiento que padeció nuestro Señor pero al final al meditar con la letra de esta canción nos damos cuenta que la única respuesta que podemos obtener es el amor y por eso el Señor se entregó en la cruz para salvarnos a ti y a mí del pecado y reconciliarnos con nuestro Padre Dios vamos llegando al final de este espacio informativo y les presentamos Agenda Pastoral tenemos mañana el Viacrucis de los Nazarenos a partir de las 7 de la mañana desde la parroquia San Rafael en el barrio de este mismo nombre martes y miércoles la celebración en cada una de las parroquias y el próximo jueves tendremos la Cena del Señor también el lavatorio de los pies la visita los monumentos el Viernes Santo tendremos el Santo Viacrucis Diosesano desde la parroquia Divino Niño Jesús en la Autopista Internacional a las 4 y 30 de la mañana el sábado tendremos también la celebración de la solemne Vigilia Pascual y el domingo Domingo de Pascua la fiesta de la Resurrección del Señor Queridos amigos les agradecemos su compañía en estos minutos de información La Verdad del Informativo de la Diócesis de Cúcuta presenta a todos ustedes siempre los acontecimientos pastorales de la Iglesia Católica en Cúcuta queremos desearles una bendición muy especial que el Espíritu Santo les disponga en su mente y en su corazón para vivir esta semana mayor que hemos iniciado en este día recuerden seguir todo el contenido las noticias de actualidad transmisiones en vivo de las celebraciones de la Semana Santa a través de nuestras redes sociales en Facebook el canal de YouTube también a través de Instagram y de nuestra emisora Vox Day que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y que tengan una excelente Semana Santa ¡Gracias!